¿Se ven las medallas? Si al otro lado de todo caso. Si señoras y dadín correcto, no. ¡Suscríbete al canal! Llamada a Pista, episodio 201. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido de deporte, que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y parece extrañar la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al banquesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. ¿Y qué por el contrario preferimos? En el siglo XXI, rendir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Aquí lo veis con imagen, con vídeo, primicia. Esto, nos hemos pasado unas semanas de descanso, pero hemos decidido volver al redil semanal, pues que nos podáis ver las caras. Porque a lo mejor yo creo que hay gente que se estaba pensando, Santiago Godoy, ahora que te ven, antes de presentarte, que estaba pensando si seguíamos vivos, o éramos como Franco, como Puti, que es una marioneta y no existe, ¿eh? Una voz de vida, ¿no? Un periódico. Un periódico. Exacto, que ponga... Pero es igual, eso con la IA también te lo hace esto. O sea, ya no hay manera de manipular. Todo se puede manipular. Pero bueno, seguimos vivos, seguimos vivos. Que la gente crea lo que quiera. O sea, también es bonito, ¿no? Eso de que reaparezcas, como... Imagínate que Elvis Presley o JPK aparecieran hoy, ¿no? Sería como algo también que llamaría la atención. Pues esto, mejor que te den por un muerto. Llamaría la atención, dice. Estás como... Al mismo nivel, ¿eh? Al mismo nivel. O sea, Elvis Presley... Hombre, he cogido esos dos nombres por... No ha sido azar. ¿Qué tal, Willy? Y ahora todo el mundo puede ver que sigues leyendo en la entradilla después de 200 capítulos, ¿eh? Bueno, y seguiré haciéndolo después de 500 si hace falta, ¿eh? Yo, con tal de equivocarme, yo no soy un tío como tú, que tiene capacidad de improvisación, que puedes explicar cosas, cambiarlas, decidirlas, inventártelas. Que, por cierto, hablando de inventar cosas, el otro día recibí que sepas de un oyente, un mensaje de WhatsApp, bueno, quejándose de nuevo por tu capacidad de errar, ¿eh? Y diciéndome... Ya lo he dicho, eso es lo que le da la salsilla. Eso es como la prueba, yo ya lo he dicho, es el error persa. Yo soy perfecto y doy esas puntillitas para ver si la gente está atenta. Exacto, sí, sí. Es una prueba para la audiencia, ¿no? Para saber si están ahí o no están ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, te veo en el SAJ, que, por cierto, oye, cuéntanoslo, ¿qué es ese pollo que llevas ahí en la chaqueta? Bueno, pues hemos firmado, ya si habéis estado atentos a nuestras redes sociales, hemos firmado con un nuevo patrocinador, que es la Coke Esportif, que patrocina a Carlos Llamador, también, ¿sí? Ahora Carlos Llamador y yo somos partners de tú a tú. Y también está, por lo que me dijeron los chicos que llevan esto, es un reto la esgrima porque se ve que la Coke Esportif va a hacer los trajes, los trajes de esgrima del equipo nacional, del equipo olímpico, que va a ir a París 2024. O sea que, bueno, están ahí metidos. Sí, sí, solo para eso. Y estaban un poco ahí, pues, buscando materiales y tal, pues se ve que nunca han hecho un traje de esgrima y estaban, y lo querían confeccionar ellos. O sea, no querían pedir a ninguna empresa que se los hiciera. Y, bueno, supongo que es como Fila, ¿no? Que Fila también está ahí dando su guerrilla con el anuncio de Serasong. ¿Lo has visto de Fila? No, la verdad es que no. Es que no lo he visto. Pues está ahí Fila también. Igual la gente que tampoco lo ha visto. ¿Qué ha pasado con Serasong? Bueno, Fila ha hecho un anuncio para, bueno, Serasong ha hecho un anuncio para Fila con esto, con el material Fila de esgrima. Entonces, en algún momento yo me conseguiré una de esas chaquetas Fila que tanto molan. Pero hay que recurrir a malas artes y engaños y robos, porque son como muy hibri, hibri, hibri. Ah, sí. Oye, pues muy bien. Estás a un altísimo nivel, Sandy. Supongo que habrás negociado el patrocinio de Llamada a Pista, ¿o no? ¿Esto lo has dejado ya? ¿No? No, no. No, no. Ahora, Llamada a Pista tiene que negociar conmigo si sigo. Ahora, llámame Carlos Llamador. O sea, yo ya soy un hombre potente en las grimas. Sí, tú siempre has sido un hombre potente en general en la vida. En la vida en general. En las grimas no solamente... Un superviviente, Willy. Un superviviente. Sí, eso. Un superviviente no sé, superviviente un rato. Muy bien, muy bien. Bueno, no tenemos patrocinadores, ya lo sabéis, desde principios de esta temporada. Bueno, es que no tenemos tiempo para... Por eso ha quedado de los míos. Bueno, la realidad es que no tenemos tiempo ni para buscarlos. Tenemos tiempo a grabar, que sería la prioridad número uno. El patrocinador, pues, no lo buscamos. Oye, que si alguno piensa ahora, ¿cómo? Que no hay patrocinadores, hay un espacio libre ahí de publicidad. Publicidad quiere hacer rico. O sea, sales en este programa, hombre, con elementos relacionados con la esgrima. Si quieres hacer publicidad de macramé, no es tu audiencia, quizás. A lo mejor hay algún esgrimista que hace macramé. Pero, en general, no es lo habitual, ¿no? Pero si haces cosas... Mira, Sara y Uji, bueno, pero Sara y Uji es igual. No hablemos del tema. El caso es que, si queréis que tenéis una empresa o tenéis un servicio o tenéis, no sé, un algo, un qué, pues, os ponéis en contacto con nosotros y acordamos un precio. Y aquí encantados de hacer puñas publicitarias, ¿eh? Lo hemos estudiado durante muchos años y lo podremos seguir haciendo sin ningún tipo de problemas. Pero sí que es verdad que no tenemos patrocinadores, pero es que tenemos otra cosa que es muy importante para nosotros, que son los mecenas, que son aquellas personas que no tienes un negocio, no pasa nada. Siempre hay un sitio en el cual puedes ir a pagar a llamada a entrevista. Te puedes hacer mecenas. Y ser mecenas implica una aportación de 5 euros al mes para apoyar a este programa, para que sigamos continuando con todos nuestros episodios, para que podamos pagarnos el material requerido y necesario para hacer esta calidad de edición que estáis viendo aquí, en sonido y en audio y en todo lo demás. Y hacerlo es muy fácil, muy fácil. Porque tú vas a la página web, vas al menú de arriba, vas a la parte de mecenas y tú sigues a las instrucciones que te llevan a una pasarela de pago de Stripe. Esto como sea, como domino del tema. Con Stripe pago seguro, pago seguro. Aquí no os preocupéis. Vuestra cuenta corriente no nos llega a nosotros. Pasa todo a través de Stripe. Y que os podéis dar de abajo cuando queráis. También es verdad. O sea, que sabáis que puedes hacer una aportación. Luego decir, hombre, pues, ahora no me viene bien. No pasa nada, ningún problema. Pues, dejas el mecenazgo y luego vuelves cuando puedas volver a hacerlo, sin ningún tipo de problema. Ahora, sí que es verdad que ser mecenas, aparte del sentimiento glorioso que tiene el hecho de ser mecenas, per se, tiene otros beneficios adicionales que Santi Godoy nos va a explicar en estos momentos. Yo, yo. Dicho algunos. He pluralizado. A que digas los que quieras. Si no es el segundo, o explicas otros, pues, tú explica lo que te dé la mano. Vale. Bueno, si encontráis el cuerpo de Maribel Matei, quizás sí que debe estar muerta. Podéis sacarle todos los dineritos del bolsillo para una cervecita que, si estuviera viva, estaría encantadísima de pagaros. Además que tenéis un micrófono abierto siempre en Llamada la pista para cualquier cosa que queráis comunicar al mundo a través de esta plataforma que es internet, ¿no? De este universo de comunicación y de información, pues, tenéis vuestra ventanita para poder decir lo que queráis, cuando queráis, como queráis. Sin censura previa, ¿no? ¿Qué debo recordar, Willy? Yo, claro, no he censurado nada. Pues, sin censura previa. O sea, somos como el mercado libre. Somos aquí... A ver. Somos estamos... Igual que la gente piense que puede decir cualquier cosa. Somos la República de la Información. Nuestro audiente es audiencia de calidad. Por eso, yo confío en ellos. Yo confío en ellos que pueden decir lo que quieran y mandar saluditos, preguntar cosas, proponer temas. Y si estáis por Barcelona, venga, va, voy a romper una lanza. Si estáis por Barcelona, por Sitges o Vilanova, yo os invito a una cerveza, va. Voy a tomar el testigo del... Impresionante. O sea, te ha venido bien el patrocinador, ¿eh? Te han puesto guita encima de la mesa por lo que veo, ¿eh? Ah, me veo al revés, tío. Y lo hago al revés. Impresionante. Qué generosidad, Santiago Gudo. Increíble. Yo creo que la audiencia va a recorrer. Habrá que sacar una tarjeta de empresa, Willy. No lo voy a pagar yo. Bueno, será del SAG, porque ahora el que tiene patrocinador eres tú, no el programa. Yo no tengo... Yo no tengo... Sabes que todo es fachada, Willy. Que lo mío es oro del que cagó el muro. Esto no se puede decir, ¿no? Tú puedes decir lo que te dé la gana y luego la gente ya se quejará. Perdón, perdón. No, es fachada, fachada. Fachada, fachada. El jersey lo tengo que devolver. O sea, que seguro que la gente va a agradecer un montón saber que no solamente cruzándose con Maribel Matei puede conseguir una cerveza, sino también contigo. Son dos conversaciones diferentes. Y sabéis que si os sentáis con Maribel Matei lo que vais a conseguir es abrir las cajas de la Wikipedia Esgrimística, con lo cual podéis preguntar cualquier cosa. Y os va a responder. Constantio Godoy es una caja de Pandora. Es otro tipo de caja, con otro tipo de contenido. O sea, unas risas os echaréis. Unas risas os echaréis. Eso está garantizado. Ahora, que sea bueno o malo a vuestra salud, para vuestra salud no lo sé ya. Cada uno. Hombre, yo recuerdo la última vez que abrimos la caja de Pandora, que estábamos tú y yo en una cena, en el 100 aniversario. El centenario. Sí, sí. El centenario de la Federación Catalana. Conseguimos que Ángel Fernández firmara para venir al SAC a hacer una concentración. ¿Te acuerdas? Exacto. ¿Tú lo has visto? Ángel, si nos estáis escuchando, enviarnos, ya sí que no nos escucha, pero tú haz ver que nos escucha, que esto es lo importante. Lo que sea piense que hay una comunicación con un tercero. Ángel, si nos estáis escuchando, y si alguien conoce a Ángel Fernández, que le envíe este audio, ¿vale? Que le llegue a Ángel Fernández. Ángel, si nos escuchas y recuerdas aquella noche tan divertida que te hicimos reír, enviarnos un audio. Que es muy fácil, ¿eh? O sea, no es nada complicado. Tú coges el teléfono, vas al WhatsApp, buscas a Santi Godoy, que tienes el teléfono, y le das ahí a grabar y dices, ¡Santi, que soy Ángel! Que lo pasamos muy bien ese día. O algo así. Un mensaje para nosotros y lo compartimos con la audiencia. Y si no, lo podemos hacer con inteligencia artificial, Ángel. No te preocupes. Es verdad, con ella lo podemos hacer. Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Perfecto. Muy bien. Oye, pues nada, Santi, muchísimas gracias por este ofrecimiento. Ya sabéis, los que vengáis a Barcelona, Sitges, Vilanova, o a cualquier sitio donde estés Santiago Godoy, que también vale, para repartir cerveza o cualquier otro refresco que queráis. Muy bien. Oye, pues dicho todo esto, habiendo recuperado la confianza en nuestra audiencia, en este episodio 201, vamos a hablar de, o vamos a introducir el tema de hoy. Hoy tenemos un invitado que hacía tiempo que no teníamos invitado, todo se ha dicho, ¿vale? Para hablar de un tema que hacía tiempo que también no tocábamos. Y que es muy importante, muy relevante, tiene un peso muy específico en nuestro rendimiento sistemístico y probablemente es actualmente de los más desconocidos y de los menos practicados. Quizás no en la parte más de élite, donde ya ha habido una normalización, pero los que somos más amateurs, pues lo tenemos un poquito como más apartado o de lo que prácticamente, yo creo que no me equivocaré mucho si digo que la mayor parte de la gente que practica la esquema como amateur, no trabaja esta área de la cual vamos a hablar hoy. ¿Y con quién vamos a hablar de el tema de hoy? Os lo presento, es Adri Yañe, que lo tenemos aquí esperando. Lleva 10 minutos escuchando nuestra cháchara introductoria. Adri, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Estás bien? Os he escuchado toda la charla, sí. Claro, listo. Son los 10 minutos de rigor que algún oyente que se queja, que nos dice, oye, que menos rollos patateros y empezar con la esgrima, que es lo que nos importa. Pero es que sin la introducción no hay programa, Adri. Vuestra esencia, ya está, esto es así. Exacto. Y además así nos ponemos a día de Santillo, que además ahora que no voy al SAF, pues necesitamos mantener la relación un poco viva. Claro. Que no se pierda la llama nunca. Exacto. Exacto, exacto. Bueno, pues hoy hemos traído a Adri Yañez para hablar de un tema que tiene mucho que ver con lo que él se dedica, que es con la psicología aplicada en el mundo del deporte. Adri es una persona que nos comentaba antes de entrar en los micros de llamada pista, que lleva media vida dedicada al mundo de la esgrima. entre nosotros, ahora que somos tres del arma, el arma fundamental de la esgrima, para la que se crió la esgrima, que es la espada, aquí nos van a caer hostias por todos lados. Había que decirlo, había que decirlo y se dijo, no pasa nada. Así ya está. Claro, es que soy esparista. Si no lo digo yo, luego ya, claro, ahora que no está Maribel, pues ya no se puede defender al solete. Pues dedicado al mundo de la esgrima durante muchísimos años, a nivel de competición internacional, a nivel de competición nacional, en un momento determinado, decide entrar en todo el mundo de la psicología y entiendo compaginar, pues, nuestras pasiones, ¿no? Es el mundo de la psicología con el mundo del deporte. Y te has dedicado profesionalmente a ello. Vamos a hablar de psicología deportiva, pero sobre todo para mí, me gustaría empezar con una pregunta o una cuestión para introducirlo y es, ¿cómo ves la aplicación de la psicología deportiva dentro del deporte en general? El estatus actual, ¿cómo lo ves? ¿Se utiliza mucho, se utiliza poco? Bueno, pues es, yo creo que ahora está creciendo. Ahora está en un momento en auge, sobre todo, bueno, se ha dado mucha importancia ahora ya en los medios, ya no es como antes, ¿no? Que antes, hace unos pocos años, era, se veía incluso mal, ¿no? Que tuviera que ir al psicólogo, no sé qué. Hay mucho, mucho mito que si el deportista, que si es más blando, que si al final es un entrenamiento más. O sea, es más blando el que hace preparación física, porque no necesita preparación física, me parece completamente absurdo. Pero al final, bueno, es un entrenamiento más, en el que, en el que se trata de, incluir otras aptitudes y otras herramientas, que luego se utilizan, y se utilizan con, con mucha frecuencia. Ahora mismo está creciendo, está creciendo mucho, en deportistas, de alto nivel, en clubes, con, una gran institución, con un gran volumen de deportistas y tal, normalmente, ya está, ya está aplicado, ya hay alguien que lo lleva, y cada vez está teniendo más en cuenta, en cantera también. En los clubes, están teniendo en cuenta para gestionar la cantera, para que ya vayan con una base, igual que se está haciendo una base nutricional, o una base física, desde una cantera, pues que te vayan con una base psicológica también. Así que bueno, creo que es un momento muy bueno, porque está creciendo muchísimo. O sea, que hay un proceso, sí, Santi, vamos a ponernos las cosas ahora, ¿vale? Cuando quieras, levanta la mano. ¿Vale? Yo te doy paso, que se sepa que soy el jefe. Está bien, aquí está clara la jerarquía ahora. Hombre, aquí hay que marcar jerarquía, Adri, porque este tío no ha entendido en su vida lo que es la palabra jerarquía. No está ni en su idioma. No me ha llamado a donar. No le digo lo que tiene que hacer y me ignora, ¿sabes? Es como el hijo, es como el hijo. Uno de mis hijos, pues igual, lo compro con barba. Venga, adelante, o doy. No, hay una cosa, Adri, que me genera intriga, y no sé cómo lo ves tú, y es, por ejemplo, sí que es verdad que el desarrollo de la psicología, la psicología deportiva, ha sido, pues bastante desnivelado según la disciplina, ¿no? Es decir, hay deportes que han avanzado más rápido, por ejemplo, gimnasia, ¿no? O todos estos deportes que eran más de focalización. Pero, ¿existe realmente una gran diferencia a efectos de aplicación entre deportes? Es decir, existe, lo que hacen los gimnastas o lo que hacen los de esquí no es aplicable a los que hacen de esgrima o todo hay un núcleo común que, bueno, se pueden coger varias cosas, pero que al final, bueno, estamos hablando de deportes súper diferentes y no sé si la aplicación de esta parte del entrenamiento, como tú has dicho, de la psicología, también tiene que ser especializada en cada uno de los ámbitos. Pues, a ver, al final la psicología deportiva se basa prácticamente en cuatro pilares que son la autoconfianza, que es necesaria en todos los deportes, la motivación, que es necesaria en todos los deportes, la concentración y la activación. Esos dos factores sí que son los que más varían y sobre todo las herramientas que utilizamos en cada uno de ellos y el nivel que buscamos en cada uno de ellos. Por ejemplo, mantener el nivel de concentración durante un asalto de esgrima es relativamente fácil por la duración que tiene, mantenerlo enfocado a lo mismo durante un partido de rugby que dura 80 minutos más el descanso o durante, ya podemos hablar, si quieres, de un ciclismo que están horas, pues necesitamos otros recursos diferentes. El nivel de activación, el nivel de activación más es diferente y vamos a utilizar estrategias y herramientas diferentes. No es lo mismo el nivel de activación, pero ya no solamente en diferentes deportes, sino dentro del mismo deporte en diferentes momentos porque, sí, yo he encontrado un nivel de activación bueno para tirar un asalto. Vas a mantener ese nivel de activación toda la competición. O sea, vas a estar en el parón entre pul y directas que a lo mejor estás, si hay dos rondas de pul es hora y media con el mismo nivel de activación, no vas a llegar, te vas a morir. O sea, no, 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 oye, y cuáles son las principales barreras, hablando en términos generales dentro del deporte, ¿no? Las principales barreras de aplicación o de desarrollo de estas técnicas, metodologías que ayuden a estos cuatro pilares que estabas comentando. ¿Qué es lo que te sueles encontrar habitualmente como barrera? Bueno, hay veces que es una barrera el propio entrenador o tal, si no, o sea, si el resto del staff no está comprometido y no lo entiende, incluso no lo respeta, puede ser un problema, puede ser un problema porque el feedback que recibe el deportista es contradictorio. Entonces, eso supone, supone un gran problema para ellos. Y luego, a nivel de aplicación, a nivel de aplicación, la verdad es que los deportistas con los que trabajo vienen y saben a lo que van. Entonces, como ellos le echan ganas y quieren mejorar en este aspecto, pues tampoco supone una gran complejidad. A veces sí que el momento en el que vienen es para trabajar contra reloj, vienen, oye, tengo un mundial en dos semanas. Bueno, vale, muy bien. Nos ha faltado una temporada de trabajo, vamos a ver qué parches podemos utilizar porque, claro, les vienen las prisas cuando ya lo notan, cuando ya notan ahí los nervios a flor de piel y claro, si se hubiera trabajado desde antes y tienes otra estabilidad, pues el desarrollo distinto. Totalmente. Oye, y ahora voy yo, Santiago, guárate, bájate la manita, bájate la manita. Es que me das, no, ves, esto sí que es contra mí. No, no, no repliques, no repliques, que te doy paso luego. Espérate, ¿vale? Me interesa saber estos casos que tú comentabas, ¿no? El entrenador que no cree, mira, se va a Santi, ¿has visto? Se enfada, es como un niño pequeño, es regaño y se enfada. Bueno, el caso, me gustaría saber si te has encontrado casos específicos de situaciones en las cuales estás acompañado de un deportista, siguiendo un poco el ejemplo que me estabas explicando tú, y justo el entrenador sea el que ponga los palos en las ruedas porque no cree, porque no lo ve, ¿no? Y si te has encontrado algún caso como este, si nos puedes explicar un poco qué ha sucedido o cómo lo has gestionado. Sí, 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 me ha sucedido, sí. No me haces nada de pincel nombres y apellidos, ¿eh? Si no quieres, si quieres, esto es como una tertulia de Telecinco por la tarde, ¿eh? O sea. No, no. En el primer deportes en el que, bueno, pues yo estaba trabajando determinados niveles de activación con deportistas. La activación, la activación es algo muy bonito de trabajar porque es donde mayor se ve la conexión entre el cuerpo y la mente, ¿no? O sea, tú estás viendo cómo a medida que aumenta la energía y lo que utilizas el cuerpo, aumenta esa energía en la cabeza, aumenta esa energía psicológica, eres capaz de mantener más la concentración, eres capaz de cambiar el foco atencional, notas esa energía en la cabeza. Es muy bonito de trabajar. Entonces, yo estaba trabajando con un deportista, ¿eh? Antes del, de un partido y el partido no fue bien porque esto no es magia, o sea, tú puedes trabajar todos los factores, llevarlos al pelo y que luego no vaya bien porque eso sucede y ahora la respuesta de entrenador fue de, oh, te dejas de, de, porque yo hago unos ejercicios con pelotas y fue, no, te dejas de pelotitas y tal y te pones lo que tienes que poner no sé qué y es como, bueno, mira, estás entrando en mi trabajo, está en lo que tiene que estar, a lo mejor el problema era técnico o a lo mejor el problema era táctico y no era psicológico, o sea, entonces, bueno, sí, sí, claro, entonces el deportista pierde confianza, es complicado, es complicado, esas situaciones muy violentas al final, que me parece que al final todos remamos en la misma dirección, o sea, siendo parte de un staff, todo el mundo trata de que el deportista reina en la mejor situación posible, entonces, yo no veo competencia, no tenía sentido que fuera mi competencia el nutricionista, el preparador físico, el entrenador, no tenía sentido, somos un equipo. Y el de unidos de jerarquía, normalmente el psicólogo deportivo está por debajo del entrenador o está dentro de un staff que... Es una buena pregunta, porque ahora que se está entrando en este staff, está un poco por definir, para mí, está al mismo nivel que el resto del staff y el que está por encima es un director deportivo, que es el que coordina el trabajo de todos, para mí eso es lo que tiene más sentido, que se vea un punto de vista holístico del deportista y que el director deportivo sea el que decida cómo se comunica entre ellos, en qué nivel, pero al final no tiene sentido que un entrenador, un preparador físico o un nutricionista o un fisio esté por encima por debajo de mí, para mí no tiene ninguna lógica. Lo doy, venga va, te doy tu momento. Al igual que, por ejemplo, nosotros medimos mucho el trabajo de técnica, táctica, incluso preparación física dentro de una planificación y que está como muy cuadrado todo, me gustaría saber si el trabajo psicológico sigue también esta periodización, es decir, o es un, no, vamos a trabajar y a medida que vaya mejorando el deportista vamos avanzando o hay puntos picos álgidos, picos bajos en donde vamos a trabajar más activación y menos concentración o vamos a trabajar esto más que lo otro o vamos a hacer una base de, me gustaría saber de esto y si realmente hay una, hay un tiempo en el que tú te marcas para decir, no, tiene que reaccionar en dos semanas o antes de dos semanas no puedo hacer nada o un mes o un día, no sé, si en un día podemos hacer algo, podemos aprender algo, al igual que en el deporte a nivel físico sí que lo vemos esta equivalencia directa de acción-reacción en la cabeza es como mucho más complicado, ¿no? Al menos veo que no puede haber esta diferenciación, ¿existe? Sí, 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 de hecho a principio de temporada se propone un programa en el que hay un orden, un orden en el que es lo más idílico para atrasar las cosas, ¿no? Eso cuando trabajas ya pues eso, con un staff, con una programación y con un trabajo anual que te dejan desarrollar y no es como cuando te encuentras con un deportista que te viene y te dice oye, tengo un mes, no sé qué, que quiero empezar ya porque me está costando esto o vale, ahí ya, ahí no puede haber planificación de ningún tipo, ahí vamos a poner parches, a tratar de conocer un poco al deportista y darle las herramientas que mejor él pueda aplicar, pero si no, sí, sí, se pone una programación en la que yo suelo comenzar trabajando el autodiálogo, trabajando el cómo hablan con ellos mismos, de qué manera, cómo se escuchan, cómo mandarse mensajes y a partir de ahí ya vamos trabajando todo lo demás porque es mucho más fácil con un deportista que se habla bien que no, pero claro, esa base, esa base es un poco larga porque bueno, pensar, pensar es una conducta y entonces es modificable, lo que pasa es que claro, tú llevas pensando toda tu vida, cambiar esa conducta es muy complicado, lleva un poco más de tiempo que el resto, pero una vez se ha conseguido dar ese salto, luego va todo mucho más fluido. Hablabas al principio de concentración, autoconfianza, motivación y activación, como los cuatro elementos fundamentales de la psicología deportiva y decías al principio, depende del deporte, pues hay unas que son más relevantes, otras que son menos porque depende de cómo se genera la actividad deportiva pues pueden tener más importancia otras, otras incluso pueden ser bastante transversales, ¿no? Si vamos al mundo de las lima, de estas cuatro, ¿cuáles son aquellas que consideras relevantes o importantes o donde crees que debería estar más puesto el acento? Pues yo lo pondría más en la, uff, qué pregunta más, es muy buena pregunta, es que no, preguntas fáciles aquí, ese es mi Willy, ese es mi Willy, poniendo todas las puertas al... Me gusta, ¿tú tenías alguna pregunta de estas fontainas que tienes? Yo lo pondría más en la activación, yo lo pondría más en la activación. La activación. Sí, sí, porque es muy común encontrarnos con deportistas que dicen que empiezan dormidos el asalto, esto se oye muchísimo, ¿no? El asalto y luego ya me tocó remar, se oye muchísimo y también se oye mucho, bueno, también se ve mucho el que empiezan nerviosos, el que me va a dar cuenta, tal, el foco, se les va. Entonces yo, a partir de ahí, creo que ese sería donde más trabajaría. La concentración me parece también súper importante, en qué poner atención, ¿no? No es en el marcador, spoiler. Y la autoconfianza también, la autoconfianza también, porque, claro, muchas veces sabes qué acción hacer, sabes en qué zona de la pista, sabes en qué tiempo, pero dudas y ese instante de duda es vital, ese instante de duda se fue. Totalmente, totalmente. Podría ser que variara dependiendo de... Levanta la mano, levanta la mano. Podría ser que variara... ¿Sí? ¿Sí? No, pero es para seguir esto, Willy, me estás cortando las alas. Sí, 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 la pregunta, pregunta. Podría ser que dependiendo del nivel varía, variara estos cuatro elementos, es decir, por ejemplo, yo ahora me preguntas a mí y para un iniciante, ¿no? Una persona que acaba de iniciar, para mí lo más importante es la autoconfianza, ¿no? Es el hecho de, si no hay una confianza en lo que se está haciendo, pues las acciones no se llevan a cabo de la misma manera, ¿no? Si vamos avanzando, yo pasaría más por la motivación, concentración y por último la activación para los más alto nivel, ¿no? Podría decirse que cada base responde también a un nivel de práctica. Bueno, yo creo que depende más del momento deportivo, ¿no? Tal vez en un entrenamiento, la motivación la considero como algo transversal, la motivación se trabaja, para mí se trabaja a través de los objetivos, los objetivos que te plantea el entrenador, los objetivos que te planteas tú y la importancia que los ves. Para mí la motivación se plantea como algo transversal. La autoconfianza creo que es necesaria adquirirla durante el entrenamiento y si la adquieres durante el entrenamiento a la competición ya la llevas. Entonces, eso es distinto. Y en la concentración, o sea, en la competición, perdón, pondría el acento a la activación. La activación es algo de lo que no se enseña y me parece fundamental porque tú calientas, tú te enseñas a calentar y les das herramientas físicas, ¿no? Ejercicios concretos físicos para calentar el cuerpo. Y ellos luego van a ir a la competición y van a calentar, van a hacer lo que ellos crean, ¿no? Lo que ellos consideren que necesitan en ese momento para calentar el cuerpo. Y ya está. Y la cabeza, en principio, viene sola, sin poner ningún tipo de atención. Entonces, claro, ahí luego, cuando no están en el mismo estado, en el mismo estado mental en el que están entrenando, la autoconfianza no la perciben, la concentración no la perciben porque no es el mismo sitio en el que estaban antes. O sea, no están en el mismo nivel en el que estaban entrenando. Entonces, yo trabajaría un poco en ese enfoque. No tanto por niveles, igual por niveles sí que trabajaría el ir depurándolo, o sea, el ir afinando eso, pero sí que lo trabajaría un poco en conjunto. Oye, y elementos de activación que comentabas, ¿no? Cómo, ahora estás dando un poquito un ejemplo, ¿no? de cómo se puede trabajar la activación dentro del inicio de una competición, que cómo trabajas de activación con esgrimistas, ¿eh? Con personas que se dedican al mundo de la esgrima en ejercicios, no sé si previos a competiciones, en competiciones, ¿cómo les acompañas? ¿Qué tipo de cosas haces para ayudarles a mejorar su activación? Bueno, yo les pregunto, o sea, hacemos mucho trabajo de registro previo para tener claro un factor que se llaman marcadores somáticos, que son, son señales que da tu cuerpo de cómo está en ese momento, ¿no? Un marcador somático es tengo sueño, un marcador somático es tengo hambre, ¿vale? Te está diciendo lo que necesita el cuerpo. Si partimos de la base de que los deportistas tienen mucha más capacidad de conocer su cuerpo, tienen mucha propia excepción, notan su cuerpo y saben lo que puede necesitar para una determinada actividad. Entonces, si tú consigues asociar a un nivel de activación unas sensaciones corporales, como puede ser, pues, yo cuando, cuando estoy enchufado, que se dice, se dice mucho en el río, cuando estoy enchufado, noto, pues, que tengo las piernas un poco tensas, pero el brazo me va rápido, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, ya tenemos ahí unos marcadores que te dicen que estás en tu nivel de activación, que puede ser un 7, a lo mejor. Tu nivel de activación uno para convertir es un 7, pues, yo en el 7 tengo esto. Entonces, buscando, es muy bonito porque es bidireccional, si tú encuentras esas sensaciones, estás en el 7. Entonces, ese sería un poco el enfoque mediante que trabajo la activación. Adelante, jodido. ¿Existen sensaciones malas? Es decir, la sensación como tal, yo digo, puedo decir, es que cuando tengo hambre puedo estar en un 8 o hay sensaciones que tú dices, oye, si tienes hambre o si tienes sed o si tienes sueño, estás jodido. Vale, no tanto serían sensaciones malas porque, o sea, malo como concepto como malo no son, simplemente está dando información de cómo estás. O sea, al final son informativas todas, las buenas y las malas. Te dicen en qué estado estás y es muy bueno reconocerlas porque te dan información de qué necesitas para volver a ese estado. Entonces, yo luego trabajo herramientas para subir la activación, herramientas de respiración, herramientas de reacción rápida, etcétera, y herramientas de relajación para bajar ese nivel de activación. Entonces, al final toda la información es buena, tanto si estás en el punto como si no lo estás, te va a ayudar a estarlo. Porque supongo que también hay un elemento que tiene que ver mucho con con los sesos que se generan a veces de conclusiones a las que llegamos por el cómo nos sentimos, pero como tú decías no se registra. No, no, es que yo cuando me siento de esta manera es que estoy y a veces no es si te paras a registrarlo y a ver, competición 1, me sentí de esta manera, tuve la sensación de no sé qué y lo vas viendo en el tiempo y acumulado y dices, ostras, pues tenía la impresión de que era una cosa y ahora tengo la impresión de que es otra. O sea, que esto yo creo que el registro lo habíamos comentado tú y yo bastante en algún programa de qué es lo que nos funciona, ¿no? Y sobre todo irlo documentando, entre comillas, unos locos aquí como si fuese un informe, pero sí que es verdad que intentando evitar los sesgos cognitivos que nos pueden llevar a conclusiones erróneas por lo que sea, ¿no? Porque así funciona, por suerte o por desgracia, funciona así nuestro cerebro, ¿no? Te quería preguntar, ¿hablabas de ejercicios concretos antes? ¿Hablabas del ejercicio de la pelota, ¿no? Sí. Lo que estabas comentando, entendiendo que supongo que cada ejercicio dependerá del tipo de persona, ¿no? O de qué quieras conseguir con ella y dependerá también igual del deporte, ¿no? ¿Explicados algunos de esos ejercicios más habituales o que alguien puede variar para trabajar la activación? Claro, ejercicios de reacción rápida al final generan actividad neuronal. Es algo fisiológico y es algo que no depende ni del deporte ni de la persona. Si al final estás prestando atención a estímulos rápidos y tratando de reaccionar rápido, vas a generar esa activación de una forma fisiológica pura. Entonces, ejercicios que muchas veces hemos hecho, muchas veces hemos hecho entrenando, lo de sujetar dos pelotas, poner la mano encima y cuando uno suelta ir a cogerla o tirar la pelota en el otro de espaldas y cogerla con fondo. Esos ejercicios de reacción rápida al final aumentan el nivel de activación de una manera fisiológica e inevitable. O sea, es algo que funciona sí o sí. Y quiero hacer un apunte de una cosa que has dicho que es muy interesante, que has dicho lo de ir registrando en las competiciones y más allá de eso, yo lo que trabajo con deportistas es ir registrando los entrenamientos. Los entrenamientos sirven para acercarnos a esa situación de competición. Si tú encuentras esos marcadores somáticos entrenando, puedes reforzarlos entrenando, puedes saber cuando estás pasando de vuelta qué marcadores tienes, cuando estás dormido qué sensaciones tienes. Sensaciones concretas, ¿no? No lo que salimos de una competición y decimos tengo buenas sensaciones. Ya, pero ¿cuáles son? Hay que bajarlo a la operativa. Claro, eso es, eso es. Entonces, yo trabajo ese registro en los entrenamientos que al final es donde me va a dar información muy útil y lo que digo, ¿no? Cuanto más se asemejen esas sensaciones entrenando a esas sensaciones compitiendo, más confianza voy a tener porque esto ya lo he vivido, esto ya lo he hecho. Total. Godi, levantas la mano, no sé si quieres comentar algo. Yo quiero hacerte una pregunta ahora. Me gustaría, porque me interesa mucho la respuesta que vas a dar. No, no, espera. No, no, el tema es el siguiente. Yo después de tantos años entrenando y hablando con gente, con diferentes tipos de entrenadores, diferentes psicólogos deportivos, todos decían o orientaban el argumento en la misma manera, ¿no? De que existen buenos competidores y existen buenos deportistas, ¿no? Hay una diferencia entre el competidor y el deportista. No por ser buen competidor serás buen deportista y no por ser buen deportista serás buen competidor. Entonces, sabiendo esto, partiendo de esta premisa, ¿cómo puedo conseguir que yo, un deportista que es mal competidor, generar, siempre tenemos ese mismo, ¿Cómo podemos generar el contexto de competición dentro de una, de un entreno, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, una competición ya hay, normalmente son en pabellones, hay mucha gente, cambia la dinámica, es decir, ya el entreno es por la tarde y, por ejemplo, la competición es por la mañana. Tengo todo lo que yo hago en el entreno, no se parece nada a lo que yo voy a encontrarme en la competición. ¿Es posible llegar a un punto en el que dentro del entreno se pueda llegar a asemejar lo máximo posible a una competición? Por ejemplo, a mí en el CAR, Bondi me decía, no, no, los combates tienen que importarte porque cuando llevas dos horas combatiendo y tal, pues lo que hacíamos era apostarnos meriendas. Entonces, en ese punto, al final, ese combate en particular los sacabas con una intensidad mayor ¿por qué? Porque había un esto. Pero a nivel de cotidianidad, ¿es posible trabajar de esa manera o que la equivalencia del entreno sea 100% a la de la competición o siempre estamos hablando de una aproximación máxima pero nunca llegar a ese punto? Vale. ¿Qué cosas como competidor te cambian cuando estás compitiendo a cuando estás entrenando? Te cambian exclusivamente si eres buen competidor, como tú dices, exclusivamente cambian factores externos. Cambia la cantidad de gente que hay, cambia la persona que tienes delante, que tienes un árbitro o que no tienes un árbitro, que estás en otro pabellón con otra luz, con otros colores, con otro ruido, son factores externos. Entonces, para mí lo idílico es que el foco de atención sea interno. Siempre. O sea, yo he decidido hacer una acción, veo si la hago, veo cómo la hago, veo cuándo la hago y ya está. El resto de factores externos, cuanto más foco de atención le pongamos, más lejos vamos a estar del control nuestro propio y de cómo estamos. Al final, creo que esa es la la gran diferencia, ¿no? Si afectan los factores externos o no. Entonces, para eso trabajamos la concentración. Una cosa que hablábamos aquí en el programa muchas veces es en la rutinización de lo rutinizable. Vaya frase que acabo de hacer, ahora me la acabo de inventar. Pero hay que inventar. No, lo que quiero decir es que siguiendo tu misma lógica de Adri, esto cambia. Muchos factores externos, el contexto cambia y por lo tanto eso puede hacer que mi rendimiento pueda variar. Entonces, todo aquello que yo pueda convertir en una rutina que yo repito fuera de la competición, por ejemplo, si yo caliento, ¿no? En una competición, la manera de calentar que lo haga también cuando estoy en sala. Que esto es una cosa que es mucho más frecuente, ¿no? Yo entreno, lo invento, tres, cuatro, cinco días por semana. el día que yo hago la pool de la sala, hago y sigo una pauta de rutina que es la que luego me voy a llevar a la competición. Porque, como dices, yo el pabellón no lo voy a controlar. Hoy será en la Emposta, mañana en Madrid y al día siguiente será en la Coruña o, si Dios quiere, pues en París, ¿no? Y la gente que hay tampoco. Y las luces tampoco. Y me llego delante tampoco. Ahora, lo que sí que puedo controlar es cómo yo llego a la pista. Y es lo que hago yo previamente antes de entrar a la pista. Y esto genera probablemente o ayuda una estabilidad psicológica dentro de un contexto que es tan cambiante, ¿no? Es una cosa que hemos repetido. No sé si tú lo ves igual y quieres que pueda ayudar o no. Exactamente, sí, sí. Lo veo igual. Veo igual y hay alguna cosa con matices, ¿no? Por ejemplo. Y sí que me he encontrado varios deportistas que calientan siempre igual. Yo caliento siempre igual porque es lo que a mí me va bien. Vale. Tú calientas siempre igual porque quieres llegar siempre a esta meta. Pero parte siempre de aquí. O sea, siempre empiezas, siempre has descansado lo mismo. Siempre es a la misma hora. Siempre te encuentras igual físicamente en el mismo punto de la temporada. No, no. Entonces, estás haciendo siempre el mismo recorrido pero empezando en sitios distintos. No vas a acabar siempre igual. Por eso, insisto en la importancia de tener claro cuál es tu punto bueno para competir. Pero sí, las rutinas es algo muy importante. Es algo que utilizamos también. Lo utilizamos tanto para la activación como para la concentración. Y insisto en que las rutinas, igual que lo demás, es algo que depende de uno mismo porque yo me encuentro con deportistas que como rutina les gusta poner... No, yo a mí me gusta dar antes en la cazoleta, al contrario, o que a mí me pasen el peso primero. Y vale, pero eso no depende de ti. O sea, nunca depende de ti eso. No tiene sentido que sea tu rutina, ¿no? Que sea lo que a ti te hace estar cómodo para tirar bien. Como mínimo es poco inteligente, entre comillas, ¿eh? Es poco... Sí, sí, eso sucede, eso sucede. Entonces, claro, cuando se plantean rutinas, otras cosas importantes es hacerlas de una forma consciente. En el grima, sobre todo, en los que hay periodos muy largos de parón, de actividad física. Entonces, el hacer las rutinas de forma consciente, el estar, por ejemplo, comprobando material, ¿no? Tú estás comprobando un material en un momento determinado y si mientras tu cabeza está, pues en la pool, podría haber ganado a este, luego me va a tocar algo no sé quién, a ver el cruce, porque luego ese otro se cruza algo no sé quién, tal. No estás controlando nada de tu nivel de activación, ni de tu atención, ni de estar nada bajo tu control. Te estás atendiendo a estímulos de fuera que te vienen y ya está. Entonces, las rutinas de hacerlas de una forma consciente, las rutinas de enchufarse a pista, ¿no? Que aunque parezca mentira, si nos vamos a pensar, todos tenemos, pero si las hacemos de una forma consciente y mecánica, nos van a llevar mucho más fácil a ese punto bueno en el que estamos compitiendo. Totalmente. Es que te escucho hablar y esta temporada que no he competido, no he competido nada, cero, y un artín anti no he entrenado, me entran unas ganas de tirar ahora mismo y de competir. Estoy visualizándome en la competición, tal y como lo explicas. Oye, una pregunta que te quería hacer con respecto a las edades. Todo esto de lo que estamos hablando, el trabajo de activación, autoconfianza, ¿esto se trabaja diferente en función de la edad? ¿Qué tipo de cosas recomendarías en función de la edad de tiradora de tiradora? Yo creo que el mejor momento para empezar a trabajar en ese tipo de cosas es en M15. Antes me parece fundamental que sobre todo que se diviertan con el deporte y que aprendan a divertirse con el deporte y mucho más en el grima que muy poca gente lleva a ser profesional. Entonces, creo que es algo destacable y aún siendo profesional me parece fundamental seguir disfrutando del deporte para rendir. Pero a partir de M15 me parece algo que se puede trabajar perfectamente todo. O sea, todas estas cosas se pueden empezar a trabajar y así nos vamos a encontrar con mucho menos abandono en el cambio de junior a senior por frustraciones. Nos vamos a encontrar con mucho menos frustraciones, tarjetas negras, discusiones en las competiciones, gente que tira la careta, gente que tal, gente que acaba la competición y mejor no te acerques a hablar con este. Todo ese tipo de cosas que se normalizan, si se hace una buena educación psicológica o una buena educación emocional desde un principio, pues seguramente puedan evolucionar también. Sí, eso es mala gestión emocional, eso es la no gestión de las emociones, que las emociones te dominan a ti y que tú no las gestionas, ¿no? Godoy, ¿querías preguntar algo? Pero, ponte el micro porque si no, si quieres jugar a los labios. Esto es lo malo de grabar en la sala, que tengo muchos inputs alrededor y por eso voy a ir yendo y viniendo. Yo quiero, ahora, a nivel personal, me gustaría saber, al igual que un entrenador, o sea, pasando a la parte ya de club, ¿no? El entrenador que lo hace todo o que tiene que saber un poquito de todo, al igual que un entrenador, el gran trabajo que tiene que hacer es de esgrima, que es lo que le pertoca, pero sí que es verdad que no está de más que sepa al menos trabajar un poco tanto de preparación física y en este caso preparación psicológica, ¿hasta qué punto podría trabajar un entrenador o qué elementos podría trabajar un entrenador sin, uno, llegar a pifiarla, es decir, sin hacer intrusismo o inventarse las cosas y que sea contraproducente para el tirador y dos, si es bueno que el entrenador a lo mínimo posible pueda introducir a los tiradores, por ejemplo, en estos cuatro pilares o saber diferenciar cuando un tirador necesita este tipo de ayuda para poder progresar o simplemente es un, bueno, darle esa puntillita para que pueda seguir avanzando en sus entrenos sin la necesidad de tener que estar, pues, yendo y viniendo como un preparador físico o como un psicólogo deportivo. Bueno, yo primero de todo apuesto siempre por el trabajo multidisciplinar, o sea, siempre. También, hay que pagarlo por eso, ¿eh? Hay que pagarlo, pero tal vez no sea algo tan excesivo como se piensa o algo tan tan loco, ¿no? Y a lo mejor incluso estaría bien que el entrenador tenga su psicólogo deportivo que le oriente y ya está. Claro, de falta que cada deportista a lo mejor eso, ¿no? Bueno, si alguno va más allá o está teniendo un problema o tal, pero sí que un entrenador que cuente con un psicólogo deportivo a nivel de orientación me parece muy adecuado. Y lo mejor que puede hacer un entrenador para mí a nivel de psicología es plantear es plantear unos buenos objetivos porque plantear unos objetivos erróneos es lo que genera presión, genera frustración, genera todo ese tipo de problemática que viene después. Pero claro, ¿cuáles son unos buenos objetivos? ¿no? Que imagino que esa pregunta irá un poco después. Pues volviendo, me repito muchísimo, pero vuelven a ser cosas que dependen del deportista porque claro, si tú me pones como objetivo un deportista que se clasifica el Campeonato de Europa no va a depender de él nunca. Puede estar tirando al mejor nivel de su vida, puede estar haciendo un papel buenísimo, puede estar rindiendo impresionante y si al final de la temporada ese deportista no ha cumplido ese objetivo que para mí es una expectativa no es un objetivo va a sentirse frustrado. No ha cumplido al final. Después de todo lo que ha crecido como deportista no ha cumplido. Entonces, bueno, ahí es donde me parece que más labor pueden hacer los técnicos si alguno me está escuchando y lo aplica pues gracias. Yo lo intento, yo lo intento, yo lo intento. ¿Y cuáles serían objetivos razonables? ¿no? Porque claro, yo creo que mucha gente cuando hablamos de objetivos deportivos vamos al resultado final, ¿no? Que es conseguir la medalla, conseguir la clasificación y conseguir cosas en competición, ¿no? Teniendo en cuenta que eso, como tú bien dices, es algo que no depende 100% de ti, es lo que depende de muchos otros factores. ¿Cuál sería, ponemos algún ejemplo concreto de objetivo deportivo que desde este punto de vista podría ser razonable y ayudaría justamente a acompañar a ese deportista a conseguirlo? Bueno, esto depende del criterio de los entrenadores, pero siendo, yo no sé, alguien que acaba de empezar a hacer esgrima, por ejemplo. Alguien que acaba de empezar a hacer esgrima a nadie se le ocurre ponerle como objetivo que gane un regional o que gane un territorial o que nadie se lo pone como objetivo. Ni que haga final ni que nada, nadie se lo pone. Pero sí que te planteas, bueno, este a final de temporada estaría muy bien que hiciera bien los fondos, que parara cuando toca y ese tipo de cuestiones técnicas sí que pueden ser objetivos. Pueden ser objetivos cuestiones tácticas, pueden ser objetivos que tome buenas decisiones, que haga las acciones en el tiempo que correspondan, pueden ser objetivos también. Y pueden ser objetivos cuestiones físicas, cuestiones de que, pues eso, de rendimiento físico puro y duro, pues pasamos desde alguien de un equipo nacional que va a ser tanto de empresarios banca a alguien que aguante, a alguien que esté de ocio y que, bueno, pues que te aguante al final la pula entera sin ahogarse. Yo estaba leyendo, me gusta mucho leer sobre esto también, y estaba leyendo un post de Rubén, Luzard, que definía él que los objetivos, que a mí me cuadra bastante, no sé tú qué pensarás, pero que él dividía los objetivos no solo en objetivos únicos, sino que eran objetivos de resultado, objetivos de proceso y objetivos de rendimiento. Entonces, todos objetivos eran válidos, que no solo era ganar la competición, sino, como tú bien has dicho, el objetivo de proceso de mejorar tal elemento, mejorar tal objetivo de rendimiento, pasar de un entrenamiento a dos, o que, por ejemplo, a nivel de club, que en verano no se desapunte la gente, dándoles, pues unos entrenos guays para que su rendimiento no baje durante el verano. Entonces, me parece interesante esta división entre los objetivos, porque te abre, te divide más el campo para no solo establecer un tipo de trabajo focalizado en ganar o perder, sino que también hay trabajos de foco interno, como puede ser el trabajo psicológico, o trabajo de proceso y rendimiento, de entrenar más o entrenar mejor, que puede ser igualmente válidos, ¿no? Claro, yo lo que utilizo, o sea, yo utilizo otra nomenclatura, que, por supuesto, no voy a criticar a otro profesional, yo lo divido en objetivos y expectativas, o sea, los resultados al final son expectativas, son cosas que te gustaría que pasaran, quieres que pasen y trabajas porque te gustaría que eso llegara a suceder, pero que no vas a controlar nunca, entonces, eso sí que lo llamo así y luego hay que diferenciar también entre los objetivos del deportista y los objetivos del técnico, porque no son los mismos, o sea, el objetivo del deportista es que haga eso y el objetivo del técnico es que el deportista aprenda a hacerlo y que lo aprenda a hacer, pues eso, ya en otro contexto, el objetivo del técnico sí que es que el deportista se divierta en la sala y que tal y que cual o que se generen unos buenos vínculos y el objetivo del deportista puede generarlos, puede ser divertido, o sea, pero hay matices ahí muy importantes porque no van a hacer las mismas acciones para cumplir los objetivos. Totalmente, totalmente, pero una pregunta que os quería hacer, porque estamos partiendo de una base de que es cómo conseguir hacer una mejor definición de objetivos, ¿vale? Pero a mí se me genera otra pregunta, otra duda, en mi propia experiencia como esgrimista, ¿se suelen marcar objetivos? porque yo en mi vida esgrimística no es, vamos, entiendo que a niveles de alto rendimiento sí, ¿no? Pero en general, objetivos de tiradores concretos, ya sean de expectativa o de objetivo, ¿eh? no sé si hay el hábito de hacerlo. Bueno, yo con los deportistas con los que trabajo sí que lo genero. Claro, porque tú lo generas con ellos perdón, se me ha cortado un poco. Sí, digo, porque tú los generas con ellos en el trabajo que tú haces. Sí, 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 ellos trabajan conmigo y nos ponemos objetivos, nos ponemos objetivos para las competiciones, incluso algunos deportistas con los que trabajo, se ponen objetivos diarios. Entonces, sí, sí, claro, pero un objetivo puede ser algo que, no sé, ¿en qué has fallado en la última competición? Pues es que cuando me presentaba a final de pista me quedaba adentro. Eso sucede, sucede bastante también. Ahí me quedaba adentro, me quedaba cerca y tal, vale, pues en esta competición uno de los objetivos es seguir moviéndote cuando lleguéis a final de pista, por ejemplo. O estaba faltando una variedad de acciones, ¿no? Un objetivo más táctico. Y objetivos psicológicos también, pues no estaba alcanzando mi nivel de activación. Pues tu objetivo es coger el nivel de activación y mantenerlo. O tu objetivo es estar concentrado en la competición que quieres hacer. Puedes poner los objetivos para las competiciones. Es algo que hacemos de manera, de manera casi rutinaria antes de una competición de los propiedades con los que trabajo, ¿sí? Muy bien. ¿Se puede dar una situación en la que el tirador no sepa establecer su zona de rendimiento óptimo? Es decir, que no sepa saber cuándo está activado al 100%. Y en ese punto, ¿cuáles son los mecanismos a seguir para...? O sea, en final, es un trabajo bastante subjetivo, ¿no? Trabajas por sensaciones, trabajas por elementos, ¿no? No. Subjetivo es cuando hay una opinión. Pero estos son mis propias sensaciones y mi rendimiento. O sea, son dos cuestiones que son totalmente medibles. Yo, o sea, eso está así. Me he encontrado con muchos deportistas en el grima, con muchos tiradores que pensaban que su nivel de activación óptimo era altísimo. O sea, bueno, es que yo tengo que estar cuando estoy a tope o cuando estoy, ahí es cuando digo bien porque estoy muy agresivo porque no sé qué. Vale, ¿cuántos errores cometes ahí? Bueno, cometo bastantes errores. ¿Cuántas veces te da tiempo a aprovechar una retirada del grima? ¿Cuántas veces está...? No, pues no, a ver, vale, y vamos a probar un poco más relajado. Vamos a probar, al final, esto es ensayo de error, ¿no? Es la manera en la que sabes cuándo reines bien. Para eso, contamos con los entrenamientos. Entonces, se van dando cuenta de que no, de que una vez, al final, la activación funciona como una U invertida, ¿no? Como una campana de luz. Si está sobrepasada, aunque tú pienses que ahí es tu nivel bueno, está habiendo muchos fallos, está habiendo muchas distracciones, enseguida pierden el control muy rápidamente, se ve fácil. ¿Dónde por qué está sobreactivado? Si lo pensáis, se ve muy fácil. Y cuando ya se van regulando y van viendo que aquí están mucho más cómodos, pues ahí es donde empezamos ya a sacar sensaciones. Claro, eso tiene mucho que ver con el tema también de los sesgos, ¿no? Lo que pensamos que sucede, pero si no nos paramos a bajar un poco la operativa, ¿no? O a pensar un poquito más en detenimiento, nos dejamos llevar por esa sensación pasajera que nos da estoy atropeado, pero realmente no es mejor rendimiento, ¿no? Oye, Adri, última pregunta que yo creo que es una de las cosas que seguramente cualquier tirador o tiradora que no es de alto rendimiento se enfrenta en cada competición, que es los amados y adados nervios, los nervios que sientes cuando entras a una competición, el por qué el baño de la sala de esgrima o del pabellón siempre está ocupado y hay cola de gente para utilizarlo antes de una competición, ¿no? Y el último pringa, y el último pringa. Bueno, también depende del sitio, hay sitios muy limpios, ¿eh, Santín? O sea, no te has tirado tú, pero hay sitios muy limpios. El sac, el sac es muy limpio. El sac es lo que tiene. Bueno, el caso es que ¿qué hacemos con los nervios? ¿Qué podemos darnos? Mira, te voy a pedir una cosa que es imposible que sea con una varita mágica y decirnos cómo podemos mejorar o eliminar los nervios, ¿no? Pero un poco en función de tu experiencia, cosas que te han funcionado, cosas que te han servido para trabajar los nervios, para reducirlos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, pues un buen autodiálogo, ¿no? Una buena forma de hablar con nosotros, una buena forma de tener claro a qué ha sido la competición, o sea, cuál es la finalidad de la competición, que repito que no es ganar, no es hacer medalla, no es clasificar para nada, ¿no? Yo he venido a, pues al final todo el mundo va a dar lo mejor de sí y a disfrutar, A tratar de hacer su mejor, de dar su mejor versión. Entonces, eso quita, quita mucha presión al final, eso quita todos esos nervios y toda esa, lo quita, para mí lo quita bastante y el tener claro, eso, el tener claro cómo rindes tú mejor y de qué manera, pues también ayuda mucho, ¿no? Porque te quita mucha incertidumbre de cómo estaré hoy, hoy me saldrán las cosas, hoy no me saldrán las cosas, bueno, yo sé que he llegado a este punto, sé que haciendo esta serie de cosas me va bien y he venido aquí a darlo todo, igual que los demás y ya está. Entonces, bueno, es tan, suena muy fácil y es dificilísimo porque si no, no tendría trabajo yo. Exacto, exacto, esto, por tanto, no hay que arreglarlo mucho tampoco, necesitamos un trabajo, hay que trabajar, hay que comer, también es todo. Justo, no justo. Godi, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieras añadir? ¿Alguna duda que, no sé, o algo? ¿Puedes preguntar? Ahora mira, te doy la palabra para que preguntes lo que quieras, incluso puede ser algo o no relacionado con la dream? Sí, pido. Venga, dale ahí, a tu inventiva de improvisación. No, a ver, yo, esto al final es como un test de rosas, ¿no? Si fueras un animal, ¿qué animal serías? ¿Yo? Sí. Pues, es muy buena pregunta, ¿eh? Me gusta muchísimo esto. Yo voy a decir un halcón, me gusta un halcón. ¿Un halcón? Sí, me gusta un halcón porque está ahí arriba, ve las cosas con perspectiva, tal, y cuando algo le gusta, pues va por ello. Voy a decir un halcón. Mira qué bien, oye, bien razonado, ¿eh? Ahora, Adri, otra última, que esta es mejor. Yo sería un ornitorrinco, yo tengo clarísimo. Bueno, está muy bien. Sería algo indefinido, sí, que es cuco y das con el mismo tiempo. Es como, sí, me representaba siempre bien. No, pero es que no lo tiene ni claro él, ¿sabes? Es como, bueno. Willy, ¿tú cuál serías? Yo, si fuese un animal, sería un lobo. Oh, qué bonito, ¿eh? Sí, le te pega, Willy, sirve. Un poco, yo siempre digo, esto se lo digo a mi mujer y la gente me conoce, que cada vez, cada vez que me hago más mayor, menos gente quiero conocer, ¿sabes? Había uno, Luis Aragonés, o Corredes Luis Aragonés, que ganó la Euro. La Euro. Sí, la Euro. Pues Luis Aragonés tiene una frase magnífica, que decía justamente, esto decía, no quiero conocer más gente. No quiero, en plan, no, no, porque te voy a presentar, no, no quiero conocer más gente. No quiero conocer más gente, ¿sabes? Entonces, me he identificado con el logo en ese sentido, en esa parte más solitaria, que también soy sociable en muchos aspectos, pero, pero, pero sí que disfruto mucho de la, de mi soledad y de conmigo y conmigo mismo, ¿eh? O sea, que bueno, pues, bueno, me alegra mucho de que como logo solitario, te hayas abierto a conocerme. Hombre, por supuesto, pero claro, es que me lo ponías muy fácil, ¿eh? Pero a mí es un psicólogo, claro, hombre. Ah, entonces, claro, que vale. Invitar a otro psicólogo para hacer que Santi aprenda algo, pues esto siempre, siempre gana. Uuuuuh. No ha funcionado. La última es, si tuvieras que hablar con el Adri Yáñez tirador, ¿qué consejo le darías? Qué bueno. Le diría que, que disfrutara mucho más de lo que hace, que disfrutara mucho más. Sí. Es algo que, bueno, en casa del arreglo cuchillo de palo, yo no puedo ser un psicólogo deportivo, y he tenido, tuve mi psicólogo deportivo muy, muy bueno, y me ha ayudado muchísimo, la verdad. O sea, que lo he vivido en las dos perspectivas. Pero sí, en aquel momento de élite, en el que estuve, lo más arriba que llegué, sí que me diría que lo disfrutara más, y que sacara más provecho de ello, y que me presionara mucho menos, que no tenía que demostrar nada a nadie. Total, qué bueno, qué bueno, qué importante. Adri, muchísimas gracias por venir hoy a los micrófonos de Mada Pista. Gracias a vosotros. Gracias a compartir todos estos conocimientos sobre psicología deportiva. Ya nos apetecía, y teníamos ganas de volver a tratar el tema de psicología deportiva, que hemos tratado, bueno, en algún capítulo bastante en detalle, y yo creo que es un tema que siempre en nuestras conversaciones con Santi, como que va saliendo. Yo como psicólogo industrial, o de organizaciones, no lo toco en la parte más de aplicación deportiva, entonces hablamos de psicología, de un poco más en general, pero siempre es un elemento que está ahí. Así que, Adri, muchísimas gracias por tu tiempo y por venir hoy aquí. Nada, gracias a vosotros por darme conocido en esta faceta, y por vuestro interés. Nos vemos. Muy bien, y con esto, Santi, ¿quieres decir algo antes de que empiece el cierre del programa? Mola lo del ornitorrinco, ¿eh? Llevo años pensándolo. Y con esto nos despedimos hoy, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos digáis vuestra opinión, nos deis vuestra opinión, y si queréis que hablemos algún tema concreto, o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de nuestra página web, llamadapista.com barra contacto, o a través de las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y estamos en Telegram. Mira, ¿has visto que me ha puesto un like automático? No sé cómo funciona esto, pero no lo hace siempre. Ah, porque es el WhatsApp, es el iPhone. No, pero no, pero es el iPhone, que le tengo el... ¿Es el Apple? Sí, es el Apple. Haz así, Willy, haz así, mira, haz así. En la cámara. ¿En la cámara dónde está? Aquí. Aquí. No, apenas. Se va. ¿Quieres el contenido que te gusta? Mira, sí, no, y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 o 10 en iTunes, y compartir lo que quieras, tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, y por tu interés, en este maravilloso deporte, que es la esgrima. Nos escuchamos, si Dios quiere, si Allah quiere, si cualquier deidad quiere, la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, Adiós. 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 Adiós.